De esta manera, Marcelo Tinelli y Milet Figueroa recibieron juntos en 2024. Después de celebrar la Navidad al Perú, al lado de su familia, Milet Figueroa voló hasta la punta de Uruguay para celebrar el recibimiento del año 2024 de su pareja, el famoso presentado de televisión argentino Marcelo Tinelli. A través de sus redes sociales, la modelo peruana sorprendió a todos compartiendo varios videos de la reunión a la que asistieron algunos amigos. Por su parte, el conductor de televisión también publicó algunos videos y fotografías en sus historias de Instagram donde mostró cómo fue el recibimiento del año 2024. Cabe señalar que en la reunión no solo salieron los amistades de los amigos de la pareja, sino también los hijos de Marcelo Tinelli, quienes posaron junto a Milet Figueroa muy sonrientes. A la fiesta llegaron familiares, amigos, entre ellos famosos.